Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos estando lentamente, pero como tarda un poquito, vamos a hacer otra cosita, ¿vale? ¿Qué es? Un transposón, es simplemente un trocito en la boca de Waping. Primero es el audio que tiene el Ubuntu, ¿vale? Tiene aquí su altavoz, su volumen. Que ellos pensaban que el tamaño de esas cuerdas debería de ser más o menos el mismo que de esas partes. ¿Cómo se busca en archivo? Ni idea, ¿no? Le voy a dar aquí en archivo a ver si me busca algún mp3, si hay alguno en el disco, ¿vale? Para que como esto va, ¿cómo va? Mira, aquí tenéis una lupa. Y voy a buscar asterisco.mp3. mp3, voy a buscar en todos los archivos, a ver si me busca algo. No me encuentra nada, bueno, pues nada, a lo mejor no hay ningún mp3. Me lo voy a descargar, que era lo que yo os quería enseñar, ¿vale? Os voy a enseñar lo que es un podcast. Podcast es como un programa de radio, pero lo ponen en internet. Entonces, la radio es síncrona, tenéis que estar tú ahí escuchándola para escucharla en ese momento, pero los podcasts son asíncronos. Tú lo grabas, lo subes, cada uno se lo baja y lo escucha cuando le da la gana. ¿Vale? Entonces yo cuando salgo a correr, me bajo un podcast de algo que me gusta, algunos en inglés, otros en español, de cine, de serie, de... Chorrada. ¿El qué? Sí, sí. Anda, ahora no tenemos internet. Ah, mira, sí hay internet. Que allí no había, ¿os acordáis, no? Pero era en este, donde no había, ¿no? Este sí tiene, bueno. Bueno, pues hay una plataforma que nació como un proyecto sin ánimo de lucro para desarrollar internet en España que se llama iVox.com No sé si harán un negocio o no, ¿vale? Tenéis una app, yo tengo la app para el móvil y me lo descargo por el móvil. Y mira, hay de todo, ¿vale? Os podéis dar de alta o no daros de alta. Lo podéis escuchar en streaming o no, en streaming. Ya, vea que hay programas. ¿Qué os gusta a vosotros? Venga. Ahí está, el chiringuito de jugones, tipo de juego, histocard, hacer historias, jure la onda. Yo voy a poner lo que a mí me gusta, ¿vale? Yo voy a poner lo que a mí me gusta. Que es, le voy a dar aquí a buscar podcast de cine. Hay uno que me gusta que se llama... La órbita de Endo. Por ejemplo, ¿vale? Me voy a bajar la órbita de Endo. Lo de. Y me voy a bajar archivos ligeros. ¿Qué diferencia entre los archivos ligeros y los no ligeros? Los ligeros utilizan una codificación con un poco menos de calidad, pero que ocupa mucho menos. Con lo cual tarda menos en descargarse, ¿vale? ¿Eh? Sí, todo esto es gratis. No hay que pagar nada. Todo y todo es gratis, ¿vale? Entonces podéis reproducirlo, escucharlo en streaming, o lo podéis descargar. No sé dónde está el botón de descargar, descargar. ¿Dónde está descargar? Le voy a dar aquí a ver si sale. Y otro que me gusta a mí, yo escucho, o esto, aquí está. O estas cosas las da descargar, de cine, se ríen un rato de las películas, se meten con ellas. O, 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 o cosas de ciencia. ¿Vale? De la ciencia hay un podcast que me gusta mucho, que se llama La Guardilla. La Guardilla. Guardilla. ¿Qué pasa? Bueno, esto se debe descargar, digo yo, que se descargará en algún momento. Voy a poner, por ejemplo, la teoría de cuerdas. Pues aprendo de ciencias cruzando la radio, mientras voy corriendo. ¿Eh? ¡Fu! ¡Fu! La estructura básica del universo. ¿Quién me ha cerrado el internet? Ya me han cerrado el internet. No, no, no me han cerrado el internet, ya no. Yo sé la de... La teoría del cambio, que... Sí, algo de eso. Y que tiene muchas cosas distintas, pero la gran idea de algo, que tiene todo algo cool. Esa es la teoría del cambio. No, no sé, eso no se diría en ti nada. No me acuerdo en ti nada. Se dice que... La teoría de esta. La teoría de esta. ¿Quién me ha cerrado el cambio? Bueno, esto se debería descargar en algún momento. Ah, mira, aquí está. Le dais aquí, para descargarlo, le dais al botón derecho. Cristina, aquí. Botón derecho. Save link as, está en inglés. Es guardar enlace como, ¿vale? Y si hay suerte, se abrirá. Veis, ya se ha abierto. Se va a guardar en descarga, guardar. Y el otro lo mismo. Es que se abre publicidad, pero esto debe tener algún bloque de publicidad. Pero este no ha salido, ¿no? Lo debe descargar. ¿Eh? ¿Qué? Sí, pero aquí no está instalado. Pero el que quiero que escuchéis es este. Que os vais a reír un rato. Es que no sale el botón de descargar hasta que no se reproduce el anuncio, ¿vale? Para que tú veas por lo menos un poquito de publicidad. ¿Qué vídeo? No, no, estos son audios, Iván. Audios, nada más. Un podcast es un audio. Y hay gente que hace vídeos también grabando el audio. Pero yo no veo eso. Puedes verlo mientras están hablando, pero a mí eso no... De eso os lo voy a decir. Los 40 malos. Podcast bueno. Los 40 malos. ¿Por qué? Hombre, porque los podcast hablan de muchas cosas. Y los 40 no te quieren vender en la música. Veis, le voy a hacer doble clic. Y dice, tiene que abrir el reproductor de audio de... Ah, y lo estoy escuchando yo nada más. ¿Vale? A ver. Este es un programa para escuchar música. Ve vídeos, etc. ¿Ok? Probad, metedlo en iVoox. Venga. Y id a ver qué os gusta. A ver si encontráis lo que os gusta. Y lo descargáis. Y a ver si lo podéis escuchar. A mí no es broma de escucharlo porque yo no tengo los cascos. ¿No tenéis casco? Sí. Porque tenga casco que lo use. Yo no.